Amenáceme como me amenazó, amenáceme como me amenazó, amenáceme, amenáceme, amenáceme y dígame lo que dijo, amenáceme, no, no, usted no dijo eso, amenáceme de lo que dijo, amenáceme porque no lo dice, dígalo, dígalo, a ver, dígalo, así como me lo dijo, dígalo señor, dígalo, amenáceme. No, usted no dijo eso Usted no dijo eso Usted me está amenazando Amenáceme No, usted no dijo eso Usted no dijo eso Diga lo que dijo Diga lo que dijo A ver, diga lo que dijo Diga lo que dijo Diga lo que dijo Diga lo que dijo ¿Por qué se queda callado? 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 A ver, amenácenos 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 ¿Cómo? ¿Cómo le dijo el señor? ¿Cómo le dijo? ¿Cómo le dijo que todo está acá? ¿Cómo le dijo? Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado